Señor, ven a nuestra salva que por ti suscríbete con el Señor por el tiempo que las fuentes de agua fresca va bien los anhelos de mi alma por el tiempo que las fuentes de agua fresca va bien Señor, ven a nuestras salvas que por ti suscríbete Señor, ven Señor Dios de los cielos tienes en mi corazón cuando a ti podrás deserro mes duro nuestro gran Señor Señor que la nuestra salva que por ti suscríbete Señor ven Señor que la nuestra salva que por ti suscríbete Señor que por ti suscríbete que por ti suscríbete Señor nos mantiene nos mantiene sobre la raya derraman resplandor vamos todos que por ti suscríbete que por ti suscríbete que por ti suscríbete nos mantiene la misma que por ti suscríbete a la misma que por ti suscríbete que por ti suscríbete en la misma